Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Iman Cuspio y esto es Don Starf. El segundo capítulo gente. Continuamos con la historia de Annie en el país de las pesadillas, buscando a Tibbers. Tibbers, ¿dónde estás? Vamos a darle. Se ha buscado en el día 5. Continuar. ¿Qué aventuras nos esperaron? Ahora lo veremos. Ni, 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 la pequeña Annie en busca de Tibbers lo encontrará. No lo sabremos. Está loca. Bien, ¿qué tenemos que hacer, gente? Bueno, aparte de no morirnos de hambre, que por ahora eso va bien. Tengo 140 o así más o menos de comida. Porque tengo muchas trampas de conejos y tengo muchas vallas y cosas. Mira, un conejito. Vamos a colocar la trampa otra vez. Y nos lo comemos, así directamente. Según empezamos, lo matamos y de la cara. Lo cocinamos y a comer. Como si hincha los mofletes. Saboreándolo. Eres siniestra. ¡Canejito! Vamos a coger unas vallas. Tendré que hacer algo de defensa, gente. Porque, ya digo, luego a veces te atacan y cosas así. Algunos bichejos. Tendré que hacerme un muro, aunque sea de paja. A ver. Estructuras. Muro de hierba. Vamos a hacer un muro de hierba. ¿Protegerá algo? Supongo que no. Pero bueno. Vamos a hacerlo tal que por aquí alrededor. Cubriendo toda esta zona, ¿no? Más o menos. Vamos a empezar a hacerlo por aquí. ¡Hala! Ya tenemos defensa. Esta es mi defensa. Me escondo aquí. No me veréis nunca. No, no, en serio. Tendremos que hacer más muros. Pero, en fin. Necesito palillos, ¿no? Ah, no. Todavía puedo hacer un poco más. Pero voy a necesitar palos. Unos cuantos más. ¿Qué pasa, Sani? Hasta aquí, más o menos. O sea, por aquí. Un poco más. Y otro más. Y aquí. Vamos a empezar a tirar aquí, yo creo. Así. Vamos a intentar rodear mi campamento base. Llamémoslo así. Poco a poco. Pero necesito más palos para eso. Vamos a buscar palitroques. Mira, aquí hay un palitroque. Arbolito. Quitamos más arbolitos y más hierba. Que el muro de hierba este supongo que será una ponzoña. Pero, en fin. No tengo ni idea. Pero supongo que, vamos. Será como en el cuento de los tres cerditos. O sea, un soplido y será la mierda. Pero al menos es nada. Así que... ¡Ah! Está pegando la abeja. Pues morirás. Entre terribles los sufrimientos. Muere. ¿Qué has pensado? Eres una abeja y yo una niña. ¿Quién va a ganar? Oye. Hombre. ¿Puedo cogerle esas alas? Aguiljón. Aguiljón. Interesante. Para algo servirá. Quiero más semillas. Vaya, sí. Hierbajos. ¿En la qué? Un pavo real. Salen a veces de los arbustos estos y se comen las vallas. Hay que ser más rápido que ellos. Como huye el conejito. ¡Conejito! Cogemos florecillas también para que no se nos vaya la olla. Empieza a oscurecer. Voy a coger un poco de... Bueno, me va a dar tiempo de igual. Vamos a volver. Tengo un par de troncos. Para pasar la noche supongo que será suficiente. Porque como dura un poco la noche aquí. También es porque estamos en verano, eh. También. Eso también es así. Me empieza a oscurecer. Le doy. Mientras bailo. Aguantará. Ya. Aguantará. Aguantará. Y si no, pues echo un par de hierbas también. Hola, pequeños. Soy la pequeña Annie. ¿Os gusta mi muro? ¿Os gusta mi muro? Me protege de vosotros. O quizá os protege a vosotros de mí. Venga, vamos a hacerle. Venga. Venga. La pequeña Annie con sus ojos de loca. No parpadea. ¿Os dais cuenta? Ah, sí. Sí parpadea. No me había fijado. Pero parpadea muy, muy poco. Tiene los ojos súper abiertos todo el rato. ¿Este árbol por qué se mueve? ¿Te ataca el árbol o algo así o qué? A ver. Si intento cortarlo. A ver, donde tengo el hacha. Ah, pues no. No hace nada. Ah, te da ramas en vez de troncos. Interesante. Hostia, cuenta zanahoria, ¿no? Guachi. Para los conejitos. ¡Conejitos! Tengo que seguir haciendo más muro de este. Vamos a caer. Se ha caído conejos. Sí, ha caído uno. Vamos a dejar la guijón. En este momento. Colocamos bien la trampa. Tal que hay. Lo cogemos. Lo levantamos. Nos lo comemos y volvemos a coger la guijón. Están en los huesecillos, Annie. ¿Qué más? Están en el anterior. Nada, nada. Pero aquí hay más hierbajos, así que... A coger hierbajos. Nos parece bastante patético que estemos construyendo... Bueno, que esté yo construyendo. Bueno, que esté Annie construyendo un muro de paja. Es como lo más triste del planeta, ¿no? Un muro de paja. Venga. Va para colocar unos cuantos. Así. Un así. Vamos a dejar algo. Los hongos estos. Por ejemplo. Para poder coger esto. Cojo todo. Y seguimos construyendo nuestra fortaleza. Uy. Me he colocado el botón. Aquí. Hasta que no me encuentre bien las teclas y demás. Vamos a hacer que rodee un poco también la máquina de ciencia. Lo mínimo, ¿no? Que rodee la hoguera, la máquina de ciencia y... No sé. Alguna cosilla más. Voy a necesitar mucha, mucha paja. Pero en fin. Yo creo que así, ¿no? Porque ahora va en diagonal. Sí. ¿Eh? Vale. Mejor lo roto cuando haga eso. Porque si no... Vale. ¿Podemos hacer más todavía? Creo que sí, ¿no? Sí. Otros ocho más. Ven. Esto es lo que quería. Vení. Ja. Aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, así. Bueno, esto ya se va pareciendo un poco más a un muro. Así lentamente. No puedo pasar yo por aquí. No se puede hacer una puerta. No sé. Tendré que dejar un huequecillo abierto. Aunque sea uno, supongo. Parece inflamable. Creo que puedo arreglarlo. Me das miedo, Ani. ¡Conejito! Pues seguimos, aquí. Este capítulo vamos a hacer el muro. Vamos a seguir cogiendo palitroques. Y hierbajos. Para tener algo de defensa, gente. Me siento un poco más seguro. Digo, no vaya a ser que ocurra cualquier cosa. Que no conozco nada de este mundo. De repente me viene un bicho gigantesco. Y, pues claro. Ve mi muro de paja, súper bien construido. Y se dará la vuelta. Es que está claro, ¿no? Pero bueno. Al menos no me pillará tan así. Por lo menos podré ir dando vueltas por el muro. Ya veréis. Empiezo construyendo un muro de paja. Y acabaré construyendo el muro de Juego de Tronos ahí. Con unos blocazos de hielo gigantes. En realidad, Ani es Aria Stark. ¡Ya! ¡Vamos, Ani! No debería estar construyendo un muro. Debería buscar a Tibbers. Que sí, no seas pesada. Ya encontrarás a Tibbers. Tienes tiempo de sobra. Tibbers es un oso de fuego. No le van a matar. Tú tranquila. Un oso de fuego. Que además lo puedes invocar. O sea, no... Muy normal no es. No creo que muera de viejo ni nada por el estilo. Y no creo que ninguna otra criatura lo mate. Vas a tener tiempo. Tranquila. Deberías protegerte tú. Tibbers sabe cuidarse. Protégete tú. Vamos cogiendo hierbajillos. Hierbajillos. Tengo que ver a ver qué más se puede construir. Qué imponente queda mi muro aquí, ¿verdad? Infranqueable. Bien, han caído conejitos. No me moriré de hambre. Juncos. Esto es raro el junco. No sé. No es muy habitual. Así que lo voy a dejar por aquí dentro. Dejamos por aquí. Y así lo tengo luego. Conejitos. No todo espacio. Necesito... A ver, voy a coger estas vallas. Las voy a cocinar. Vamos a ponerle un poco de fuego. Necesito también un poco de madera. Me vendría bien. Debería haber alguna opción para cocinarlas todas de golpe. Todo el stack. Pero bueno. Digo, eh. No sé. Creadores. Una idea. Que os dejo ahí al aire. Bien. Ya tenemos hueco. Va a oscurecer. Dentro de muy poquito. A ver. Y dejo la lanza, claro. Que bueno. De todo lo que puedo dejar, dejo la lanza. Ah, tengo un tronco. Vamos a dejar las rocas aquí. Vamos a recolocar esto. Y volvemos dentro de nuestra fortaleza enfranqueable. Un tronco. Es que ilumina muchísimo el tronco, eh. Comparado con cualquier otra cosa. Así. Vamos a matar conejitos. ¿Qué ruido hacen? ¡Ah! Nos estás matando. Los cocinamos. Bueno. Comida andamos bastante bien. El máximo es 150. Tengo 5, 40. Ando bastante bien. De todo. Como podéis ver. Con lo que... Vamos a dejarlos ahí por el momento en el inventario. Hongo rojo en malas condiciones. Vale. ¿Los puedo usar de combustible? Nah. Pues vamos a ver. No, no. No quiero que te lo comas. ¿Qué haces, niña? Suelta eso. ¡Caca! ¡Caca! Coger la lanza. ¿El gusano este se podrá matar también? No sé. Sí, ni estrillo también. Tenía un hacha por aquí, ¿no? Ay, si la llevo puesta. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué listo soy! ¡Qué listo soy! Necesito troncos, ¿eh? Digo, el tronco es lo que más ilumina. Con mucha diferencia. Para cuando llegue la noche, unos cuantos troncos. Con tres o así es suficiente, yo creo. Con lo poco que dura la noche. Digo, porque lo hice así. Ya está. Tengo tres troncos, suficiente por ahora. Sigue recogiendo hierbajos. Hasta tener terminado el muro. Dejaremos un huequejillo para poder pasar. Aunque sea pequeñito. Prueba más de comida. Ah, aquí hay palitroques. ¿Cuántos palos tengo? Cuatro. Pocos. Necesito más palitroques. A ver el mapa. ¿Vienen marcados para algún sitio? No lo veo. Bueno, aquí hay palitroques. Piripipipiri. Empezamos a estar ya en día 7. Ya empieza a dar miedo, eh. Según vas avanzando, el juego se... Yo creo que como que se complica él solo. Va aumentando la dificultad. Aunque no lo apreciemos, eh. Al principio. Ya les digo, en la... En mi otra partida, la que tengo un poco como de prueba y tal. A partir del día 7 es cuando empezaron a salir bichos porque sí, atacarme. Por eso estoy haciendo el muro, entre otras cosas, gente. No me fío nada. Empiezan a oírse como... Ruidos raros de a lo lejos. De fondo. Como de... Pum, pum. No sé qué. Y dice el personaje. ¿Has oído eso? No sé qué. De repente empiezan a salir bichos que te atacan. Bien. Vamos a... Hacer más muros. Vale. No. Ahí. Tengo que girarlo cada vez que haga esto. ¿Verdad? Vale. Ahora sí. Venga. Vamos a dejarnos un hueco. Cocinar las vallas y comérnoslas. Nos dejamos un hueco libre. Y... Vamos haciendo más muro. No puedo hacer más. Le digo, vamos a dejarnos un sitio para pasar. Tal que aquí. Un espacio. Ahí. Ah, qué poco de tecla. ¿Por aquí puedo pasar? Sí. Vale. Pues ya está. Ya está. Suficiente. Tal que... Un poco más, ¿no? ¿Qué tonta eres, Ani? Ahí. Ja, ja, ja. A ver. Ja. Aquí. No. No. Hazme caso. No. Ja, ja. ¿Por qué no me haces caso? Aquí. Estoy diciendo. Ahí. ¿Qué tonta eres, Ani? Ahí. Un poco más, ya digo. Tal que aquí. Y ahora una línea así. No hace falta más hierbajos todavía. ¿Cómo estamos puestos? Así, ¿no? Sí. Ya digo, vamos a dejar este huequecito para pasar. Así. Ya está. Tenemos algo de protección. Me siento más seguro. Ani es fina y se siente segura, así que... Hostia, qué hostia le he metido a la mariposa. No sabía que se podían cazar. Seguro que las olas de mariposa son para algo. Seguro. Vamos a tener que dejarnos un poco para buscar cosas. La guirnalda se me está un poco jodiendo ya, también. Pero eso lo entro a capítulo. La guirnalda esta de flores te mejora la cordura. De como se te empieza a ir la olla en este juego. Palitos. Ah, mira, mira. Aquí hay muchísima hierba. Ya sé que tengo las trampas de conejo llenas, eh. Que ya han caído los conejos. Están por ahí. Ahora te voy a ir a verlas. Al parecer no hace falta cebarlas con nada. Pero supongo que si las cebas con una zanahoria o algo así, caerán antes. Supongo. No sé, sería como de lógica. Corre, conejito. Te atraparé. ¿Para qué voy a buscarte si tengo aquí a tus amigos? Vamos a dejar el conejito. Aquí. Vamos a dejar la miel. Estoy soltando cosas todo el rato. No debería, pero en fin. Las trampas se van jodiendo, como veis. Le queda un 25% de lo que era la trampa. Se joden y se rompen. Vamos a dejar las alas de mariposa. Dejamos la trampa bien puesta. Y por último, soltamos las zanahorias. Necesito hacerme una mochila. Rápido. Es que los conejos no se stackean. Vamos a encender el fuego. Así. Matar conejitos. Cocinarlos. Y comernoslos. No tenía conejo hecho, pero en fin. Nada. Así estoy full. Ni me sobra un conejo. Bien. Primero, ¿puedo hacer de una mochila? A ver. En algún lado. Refinado. Igual. No. Estructuras no. Combate. No. Aquí no está un poco. Supervivencia será. A ver. Sí. Mochila. Ahora tengo muchos más huecos. Ahora mejor. Coger la piedra, la miel, todo lo que he dejado, las alas de mariposa, las rocas. Todo lo que voy a ir dejando por el suelo. Podemos seguir haciendo el muro. A ver. A ver. Estructuras. Seguimos con el muro. Que se va a apagar el fuego. Parece una tontería, pero es que si el fuego se apaga, se quedan todas oscuras y de repente algo te ataca. Algo. Uy. ¿Estáis oyendo eso? Ese sonido no me gusta nada y emita la noche menos. Es el que os digo, ¿eh? Es el que os digo, ¿eh? Me voy a poner la lanza. No me fío. No me fío un pelo. Creo que es eso, ¿eh? Los jabalís esos. ¿Pueden pasar por aquí los jabalíes? No sé. Es que no tengo construido el muro todavía. No me da tiempo a terminarlo, como vengan. No sé. Están dando un mal rollo. Muéstrate, dice. Sí. Me va a aparecer algo. Qué mal rollo. A ver. Si solo son uno o dos, creo que puedo matarlos, pero... Sobre todo si les ataco de uno en uno. Porque si puedo pasar por aquí, les hago el truco. Qué miedo. Miedo me están dando, gente. No vienen, ¿eh? Bueno, mejor que no vengan, pero en fin. Sí, sí pasan por ahí. Qué hijos de puta. Entonces, ¿qué se hacen en los muros? ¿Una puerta o algo? ¡Oh! Joder. Qué hostia. Les ataco aquí. Ah, uno menos. ¡Oh! Estaba pensando, si le ataco en la puerta, igual el otro no puede pasar. Por el hueco. Me ha jodido el muro, ¿eh? ¡Mueren, mueren, mueren! ¡Oh! ¡Oh! Lo conseguí, gente. ¡Oh! Ya, ahora vienen dos, pero luego según va avanzando el juego, creo que luego te vienen tres, cuatro, cinco... Ya, va. Mátalos. ¡Oh! De las pequeñas cosillas que te envía el juego para que te diviertas un poco más. Los jabalíes estos. Bueno, pone carne de monstruo. O sea, indefinido, ¿no? Monstruo. Y ya está. A ver, ¿qué me da? 20 de comida, me quita vida y me quita sanity. Vale, y si la cocino... Pues... A ver... Bueno, me quita una gota de comida y sanity, pero me da bastante más. Pero me quita vida. Y tengo 18 de vida. ¿Algo que me recupere vida de lo que tengo? La miel. Un poco me recupera. ¿Qué más? La mandrágora. Pero me está dando miedo comerme la mandrágora. La otra vez ya visteis lo que pasó. ¿Me la como, gente? Vamos a comérnosla. Ah, no. No pasa nada. Al parecer es si la cocinas. ¿Esto se puede arreglar? Supongo que si tienes... A ver... Con esto se puede arreglar, ¿no? Sí, reparar. Mi super muro de paja. No me ha dado tiempo a terminarlo antes que me atacaran. No ha valido la pena, de a poco. O sea, no... ¿Por qué pueden atravesar el muro? Ahí. Me equivoco de tecla siempre. Bueno, ya que estamos, vamos a terminarlo. Poco a poco. Pero ya digo, ¿se puede hacer una puerta o algo entonces? ¿O para qué no puedan pasar? A ver... En estructuras... Cofre... Señal... Muro de piedra... Ah, de piedra también se puede hacer. No, muro de madera. He leído de piedra. Aquí está el de piedra. Pero no se pueden hacer puertas. ¿No? Vale. Si no se pueden hacer puertas... No entiendo. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? O sea... ¿De qué me sirve? Hombre, igual si lo cierras todo y te pones un arco o algo así. Podría ser. Bueno, ahora no creo que me vuelvan a atacar en un ratete, al menos. Con lo que... Vamos a seguir fortificándonos. Digo que me va a servir para mucho, pero en fin. Visto lo visto, me va a servir para mucho, mucho, mucho. Colocamos la trampa. Ahí. Conejitos. Me ha sobrado comida de conejo, ¿no? O sea, carne de conejo. Sí. Conejitos. De acuerdo. Vamos a matar conejitos y comérnoslos. Que al menos me subirán la vida, supongo. Me quitan sanity si tras comes cruda carne. Te quita cordura. A ver. ¡Uy, no! Joder. Me equivoco con las teclas. Vale. Un punto de vida me da. ¡Uh! Un punto de vida. Bueno, menos de una piedra. ¿Os imagináis que ahora aparece una piedra y me da 20 puntos de vida? ¡Ja, ja! Y a la porra la expresión. Necesito más hierbajos. Y más palitos. Lo normal, gente, cuando te atacan esos bichos y demás, es que intentes buscar cargo con que defenderte. Otra mandrágora. Mira que bien. Mandrágoras te recuperan mucho, así que... Los cerdos te defienden. Hay por ahí unos cerdos que viven en unas casas. Si les das de comer, se vuelven tus amigos. Amiguitos. ¡No te comerás las vallas! Me las comeré yo primero. Pues ya digo, gente, a ver si puedo terminar el muro ya. ¡La odisea del muro! A ver, ¿cuánto tengo? Otros tres trozos puedo hacer. O sea, otros... A ver. Acá está. Acá está. Acá está. Doce trozos. A ver. Ay, hay algo en medio. El salitre, es de que dejé de otra vez. Ay. No, aquí. No, ahí. Niña, ¿en serio? ¿Otra vez lo mismo? ¿Otra vez que lo mismo, niña? Aquí. Nada de caso. Uy. No, no, no. Oscuridad. Necesito una antorcha. No puedo hacerme antorchas. Aquí. Alguna. ¡Joder! Pero si estaba haciendo un campamento. ¡He muerto! Al séptimo día, gente. Ya está. Se ha acabado. He muerto. ¿Qué os parece? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Sí, le damos a reintentar, gente. Volvemos a empezar de cero. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! A ver si esta vez aguanto un poco más. Es así de triste, ¿eh? Ya digo, no es como Minecraft. En Minecraft mueres y ya está. Y vuelves a revivir. Aquí, si palmas... Mmm... Date por jodido. ¡Ja, ja! Volvemos a empezar de cero. ¡Ay! Por no iluminar, ¿eh? Me quedaba tan poca vida que la oscuridad me había dado una hostia. Porque la oscuridad es así y te pega. Porque sí. ¡Ay! No me he dado cuenta. Por eso es tan importante la luz. Y esas cosas. Bueno, gente. Pues lo vamos a dejar aquí. Reiniciando la aventura. A ver si esta vez nos salió un poco mejor. ¡Ja, ja! Y mirad que he puesto el mapa fácil, ¿eh? Para que veáis. Lo he llegado a poner normal. Ya te digo, no dura ni primer episodio. Bueno. Como digo, lo dejamos aquí, gente. ¡Ja, ja, ja! No has encontrado a Tibbers, ¿eh? Tendrás que volver a buscarlo. ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! Te he dicho salir. Pues esto ha sido todo, gente. El capítulo 2. Un reinicio. ¡Ja, ja! Al capítulo 1. Volvemos a empezar. Ya sabéis, gente. Si os ha gustado este vídeo, podéis dar like. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Es que no me esperaba que me mataran tan rápido, ¿eh, gente? No sé. O sea, el juego es difícil, ¿eh? Parece que no, pero... Es dificilillo. En fin. Tiene su complicación. Como digo. Si os ha gustado este vídeo, podéis dar like. También podéis suscribiros a mi canal con la señorita Iracunda, que estará arriba del todo a la derecha. Aquí no está todavía, como digo. En fin. ¡Ja, ja, ja! Tenéis un enlace al vídeo anterior y al vídeo siguiente, cuando lo ponga. Dos enlaces en la descripción del vídeo, a mi página de Facebook y de Twitter. Y otro enlace más a la aplicación para el canal. Y eso es todo, gente. He muerto. ¡Ja, ja, ja! Y volvemos a reiniciar. Así funciona este juego, gente. Ya veis, qué guay. ¡Ja, ja, ja! Adiós. A la gente. A disfrutar. Pero... ¡Gracias!